¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el viernes continúa la inestabilidad en todo el norte del país, lluvias, chaparrones y tormentas aisladas, mientras que se mantiene nubosidad variable en el resto. Para el norte del litoral, cielo cubierto con esta probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas, algunos mejoramientos temporarios y el ambiente que continúa cálido por la tarde con máximas de hasta 35 y 36 grados. En Santa Fe y Entre Ríos, cielo cubierto, parcialmente nublado en Córdoba, máximas que van a ir aumentando nuevamente de a poco hasta los 27 y 29 grados. Lo mismo para Buenos Aires y La Pampa, donde el cielo va a estar entre despejado a parcialmente nublado. Buen tiempo para este final de la semana. Similares condiciones en la región de Cuyo, cielo parcialmente nublado, máximas que alcanzan los 31 a 33 grados. Inestable y cálido va a estar el tiempo en el noroeste argentino, con lluvias, chaparrones, tormentitas aisladas y mejoramientos temporarios, máxima de hasta 32 grados. Y finalmente en la Patagonia, el viento que sigue soplando del sector oeste y sudoeste, con cielo entra despejado a parcialmente nublado, casi a nivel general aumento de las temperaturas máximas y la excepción al buen tiempo es el extremo sur, donde no se descartan algunas lluvias, chaparrones con mejoras temporarias. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.